¿Qué tal Isidro? Pues momento saludo, vamos a saludar a una persona muy especial, la más bética de la rinconada, Eli, madre de Alves, de Dani, bueno, para ella un beso enorme desde esta ciudad de Chicago y aprovecho para toda la rinconada, un beso muy grande desde Estados Unidos. Nos vemos pronto.